Bueno, pues tenemos el conjunto desmontado. Ahí podemos ver la bobina. Aquí vemos el... El compresor de aire acondicionado, ahí tenemos la bobina y las piezas que lo forman, polea, la tapa superior del embrague y el circlip, ese circlip que lleva de sujeción de la polea. Este es el rodamiento nuevo que va instalado aquí dentro. Y el montaje, pues una vez que hayamos puesto el rodamiento, pues se pone la polea en su sitio. Y ahí vemos que el eje tiene ahí una estría, tiene un estriado, y iría esta pieza puesta. Así. Para sacarlo, pues es igual. O sea, para sacarlo, que es donde más problemas ha dado, pues es simplemente quitar la tuerca esta que tiene aquí, y con dos destornilladores hacer palanca hasta que esto salga. Y se quita el circlip que va aquí, y con un extractor, pues sale la polea. Y ahora vamos a meter el rodamiento. Bueno, pues si una vez que tengamos el rodamiento metido, como vemos esto, para sacarlo, pues he tenido que comer un poco las pestañas, unas pequeñas almenas que lo frenaban. Bueno, pues, ahora pues tenemos que hacer lo mismo, pues con un puntero, con un destornillador, pues vamos a dar pequeños golpecillos con el martillo para evitar que el rodamiento se mueva. Aquí vemos las marcas que le he hecho, que evitará que el rodamiento se mueva. Yo esto se las he tenido que quitar. Se lo he tenido que quitar con el rotalí y una fresilla, pues se la he ido comiendo, para poder extraer el rodamiento. Si no, de otra manera, es imposible. Y aquí ya tenemos montada toda la polea. A ver, a tener paciencia. Bueno, pues ya parece que ha entrado. Vamos a poner el ciclip. ¿Qué? ¿La has encontrado? ¿La has encontrado, no, la tuerca? Sí, esa tuerca es muy... Ya tengo metido el rodamiento y estoy poniendo el clip. Que estoy poniendo ya el clip. Ah, coño. Joder, va rápido. ¡Coño! Se ha escapado. ¡Ostias! Se ha escapado. Vale. Ahora sí. Ahora sí. No, ya está, ya se le ha quitado el ruido. Ya se le ha quitado el ruido. Ahora le echamos un poquito de... ¿Trego, grasa o algo? De V de 40. No, le hemos echado un poquito de V de 40 aquí. Para meter el... Y ahora tenemos que meter la arandela... La arandela esta que llevaba. Ahí. Vale. Y ahora ya metemos la tapa del... ¿Le ponemos grasa o no es necesario? Del embrague, no. Si con esto que lleva... Es que sabe lo que es mejor... Sí, eso va a durar ya más que el coche. Si es que sabe lo que pasa, que el V de 40 quita el óxido. Y... Mejor que la grasa. Porque ¿sabe lo que pasa? Que luego con la grasa que vas a pasar por caminos o cualquier cosa. Sí. Se adhiere el polvo. Se va a adhirir el polvillo. Ahí. ¿Ves cómo ha entrado? Sí, ya veo, ya. Ha entrado... Y tenía aquí un martillo de nylon. Que lo he cogido yo del coche. Pues mira, tenía que haber... Mira, mira, no. Si es que lo he cogido yo del coche. Tenía que haber recordado. Nada. Si tengo yo. Tenía yo en el coche un martillo de nylon. Es que con esto es ahí. Ahora entra con la minda. Además, ¿qué verdad? Entra con la minda. ¿Le meto la arandela? Sí, señor. Y la tuerca se la presento. Y se la presento. Y ya con el útil ese de los discos, de la radial. Sí. Lo sujetamos y le pegamos el apretón con la... Con la carraca. Con la 14 creo que era. Habrá donde lo hemos dejado. Mira, está aquí. Lo de la radial está aquí. ¿Hace? ¿Algo más? Y ya nada. Ya la carraca. Y sujetamos. A ver que yo sujeto. Espérate, creo que esta es de 14. A ver si va a ser de 13 esta. Espérate. Creo que era la de 14. Ya, la de 14 era la tuerca antigua. Lo que pasa es que esta... Baila mucho. Espérate, voy a probar con... Espérate, voy yo con... Si no, probamos con la 13. A ver que... Con la 13. Con la 13. Vale. Eh, pues lo mismo ruido que tenía. A ver si... Métela y a ver si es... Ah, vale. Es la 13, ¿verdad? Es 13, sí. Vale. ¿Dónde está? ¿La tienes? Está puesta, está puesta. Ah, vale. Y ahora ya a ver si le pueden meter el útil de lo de la radial. Y apretamos. Para sujetar el... Que no se mueva el eje del compresor. Ahí. Cuidado, que no se escape. Es que se ha escapado de un... Ya, ya, ya veo. Un tetoncillo. Y se ha escapado. Lo siento, lo siento. Nada, no pasa ni media. Que son cosas que pasan. Estamos trabajando. Está bien. ¿He entrado? Perfecto. Vamos a ver. Ahí. Esto sobre todo... Que se ha autoblocante, sobre todo. Ahí. Ya le voy a pegar el último apretón. Vale. Esto ya no se va a ir. Vale. No, seguro que no. ¿Eh? Pues lo... Lo has apretado seguro. Claro. Pero que lo que lo importante es que mira el ruido, sobre todo... Sobre todo el ruido, que ya no hace ruido, y el embrague del compresor. Efectivamente. Vale. Parece ser que va bien. Y ahora cuando montemos la correa, pues ya le daremos al aire acondicionado para ver si embraga... Pero vamos, no tiene por qué haber ningún problema. Pues ya tendremos que prepararnos la correa, la broca para el tensor de arriba... Vale. ¿De qué medida la broca? La broca creo que era de cuatro. ¿De...? O de... Claro. Esa es de seis. Bueno, voy a ir aflojando el tensor excéntrico. Bueno, está duro. Ahí. Ahí. Vale. Vale. Este ya está flojo. Y vamos, vamos a preparar la broca. Si es que ahora está... No, entra, no. Si, eso más que nada es para que tengamos espacio. Porque aquí hay que meter una broca. Ahí. Ahí va. Ahí va. Nada, nada, se nos ha caído. Hay que meter una broca. Que hay que llevar dos tensores. Si, quitamos los tubos de esos, los tubos de esos, esos del aire acondicionado. Recuerda que yo tengo que apartarlos un poco para poder meterle mano. Porque hay que apartar... Es por... Es por... Ahí. Ahí. Ahí, vale. Ahí. Te la mitad la broca. Es que ya te digo, como roce. roce esto por ejemplo el tensor de aquí tiene que quedar bien para que no rocen las correas porque estos se parten y eso es que es un problema habitual muy bien que se partan las se rompen las correas estos y mira que era nuevo en estos motores pero no ahora mismo ve que está está centrado así si además que no tocan sobre todo que no toquen los las el dorso de la donde lleva los canales las canales que no toque que no toquen ninguna parte de la correa que no toque claro en el reverso exactamente bueno dale con el aire aplausos 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 Gracias.